El loco de Dios Dios está aquí, qué precioso es El loco me dio, te traigo sufrir Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, de cada corazón Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, de cada corazón Quédate, Señor, quédate, Señor, ¿qué crees? Fuego de Dios Quédate, Señor, quédate, Señor Quédate, Señor, quédate, Señor, que Dios Dios está aquí, que precioso es, Él lo prometió, que es maravilloso es. Dios está aquí, que precioso es, Él lo prometió, que es maravilloso es. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Dios está aquí, que precioso es, Él lo prometió, que es maravilloso es, Él lo prometió, que es maravilloso es. Dios está aquí, que precioso es, Él lo prometió, que es maravilloso es, Él lo prometió, que es maravilloso es. Dios está aquí, que precioso es, Él lo prometió, que es maravilloso es, Él lo prometió, que es maravilloso es. Dios está aquí, que precioso es, Él lo prometió, que es maravilloso es, Él lo prometió, que es maravilloso es. Dios está aquí, que es maravilloso es. Yo no siento que en los grandes muertos de mi vida, mi hermano es de ti, el muerto de ti. Yo no sé que en los grandes muertos de mi vida, porque Dios ya lo bueno ya está aquí. Yo no sé que en los grandes muertos de mi vida, mi hermano es de ti, el muerto de mi vida, mi hermano es de ti, el muerto de ti. Yo no sé que en los grandes muertos de mi vida, mi hermano es de ti, el muerto de mi vida, mi hermano es de ti, el muerto de mi vida, mi hermano es de ti, el muerto de ti.